Cuando me vaya cariño mío te acordarás De mi guitarra, mi clarinete y mi saxofón Yo para ti era solo un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilador No comprendías que soy artista de corazón Que te quería y mis canciones eran de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Voy a venir a saltarte los pies No comprendías que soy artista de corazón No comprendías que soy artista de corazón Que te quería y mis canciones eran de amor Pero estoy seguro que recordarás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Cuando tú bailabas con este compás